No sabía que te quería tanto y aún me doy cuenta que sin ti puedo morir, soy escucha para ti con amor. No sabía que te quería tanto y aún me doy cuenta que sin ti puedo morir, soy escucha para ti con amor. No sabía que te amaré por siempre, por siempre. Ay amor, como me duele no tenerte y que en mi vida estés ausente. Sabes que te amaré por siempre, por siempre. Yo no soy nada ya sin ti, estoy cansado de sufrir, me siento solo recordando cuando a tu lado fui feliz. Desde que no estás aquí, mi corazón no quiere latir, soy como un niño sin su madre y solamente sé decir. Ay amor, como me duele no tenerte y que en mi vida estés ausente. Sabes que te amaré por siempre, por siempre. Ay amor, como me duele no tenerte y que en mi vida estés ausente. Ay amor, como me duele no tenerte y que en mi vida estés ausente. Sabes que te amaré por siempre, por siempre. Si estás llorando estoy llorando por ti, si te sufriendo estoy sufriendo por ti. No te imaginas lo que siento por ti, si no estás a mi lado voy a ser infeliz. Si yo te amo, mi cosa pasa el tiempo y aún no te he olvidado. No sé que tú me hiciste que me tienes cojurado, viviendo torturas pero sigo enamorado. Porque yo te amo, te amo. Ay amor, como me duele no tenerte y que en mi vida estés ausente. Sabes que te amaré por siempre, por siempre.